¡Hola amigos! Soy el Gatito Tom Superhéroe y hoy intentaremos salvar el planeta de esos malvados mapaches y gatitos. ¡Lo vamos a conseguir amigos! ¡Esos malvados mapaches y gatitos quieren destruir a los gatitos superhéroes! ¡No lo van a conseguir! ¡Podremos con ellos! ¡Es momento de estar más hundidos que nunca y luchar contra esos malvados con todas nuestras fuerzas! ¡Lo vamos a conseguir amigos! ¡Espartanos gatitos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 ¡A por ellos gatitos! ¡No dejéis ni uno! ¡Vamos! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Pide tu último deseo malvado mapache! ¡Ten cuidado malvado mapache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre venceremos! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me pegas ni una! ¡Mapache malvado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que hay que ríe el último! ¡Ríe dos veces! ¡Que no se te olvide! ¡Esos mapaches malvados me tienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Es tu final mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Ese mapache tiene las horas cortadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Viene tu último deseo malvado mapache! ¡Ten cuidado malvado mapache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre venceremos! ¡Mapache malvado mapache! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me pegas ni una! ¡Mapache malvado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que hay que ríe el último! ¡Ríe dos veces! ¡Que no se te olvide! ¡Esos mapaches malvados me tienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Es tu final mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Ese mapache tiene las horas coltadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Yepa! ¡Los superhéroes gatitos hemos vencido una vez más! ¡Por fin la paz volverá de nuevo al planeta! ¡Lo hemos conseguido amigos! ¡Somos los mejores! ¡Somos vencedores! ¡Somos los mejores! ¡Somos vencedores! ¡Superhéroes gatitos ya! Si te ha gustado esta nueva victoria de los gatitos superhéroes no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Nos vemos en siguientes capítulos de estas lindas batallas! ¡Un besito de este lindo gatito!